Talle, buenos días desde Bogotá y buenas tardes en la hermosísima Lisboa. Muchas gracias primero que todo por participar en esta serie de charlas del Hey Festival en alianza con Sura y también con el diario El País de España. Yo tengo esta tarde el honor de transmitirte algunas preguntas que han enviado lectores de muchas partes del mundo sobre tu video que algunos vieron hace un rato y otros lo vieron hace unos días sobre cómo imaginar el mundo en este contexto de COVID-19 y de pandemia. En tu charla, en tu video planteabas que la COVID puede ser una oportunidad para derribar las fronteras del racismo, para reflexionar sobre el racismo y también hablabas sobre la esperanza que te produjo el movimiento Black Lives Matter que te puso a pensar, a imaginar ese mundo sin racismo. Y en ese sentido quiero transmitirte una pregunta que llega desde Perú, que la hace Daniel, sin apellido. Daniel envía una pregunta que dice que es de mucha actualidad. ¿Qué papel crees que juegan los líderes políticos en esta lucha por erradicar la discriminación y el racismo en este momento? Gracias por la pregunta, Daniel, de Perú. Creo que el papel de los líderes políticos es inmensa y la oportunidad es también. Infortunadamente, lo que hemos visto en ciertas partes del mundo, como Estados Unidos, como Brasil, es liderazgo que está legitimando una visión del mundo que es peligrosa a muchas personas, a muchas personas bromas, pero a los humanos más generalmente. Y lo que necesitamos, creo que es lo opuesto. En ese sentido, hay otra pregunta que llega desde Argentina, que la hace Daniela Oliva, y ella plantea que el movimiento Black Lives Matter se ha vuelto muy prominente a nivel mundial, que así lo considera también como un gran logro. Dice que, plantea que en esta movilización en Estados Unidos realmente ha permitido visibilizar el movimiento y la preocupación por el racismo, pero ella plantea que en nuestros países, en América Latina, esto podría tener un lado negativo, y es que solemos usar ejemplos brutales de Estados Unidos para decir, ah, allá sí hay racismo, pero en nuestros países no lo hay. Entonces, la pregunta, ella está preocupada un poco también por que esto pueda invisibilizar el racismo que existe en los países de América Latina, y pregunta para el detalle, ¿cómo podríamos establecer en América Latina, y también en Europa, una suerte de, lo dice, our Black Lives Matter too? Absolutamente, sí. Yo marché todo el mes aquí en Lisboa, y estábamos diciendo, las vidas negras importan, que es Black Lives Matter en portugués. Esto es algo que traduce a través del mundo. Es decir, la situación de la situación de la gente, es muy Biden, que la tendencia puede ser que el racismo aquí, fill in your country, es no lo mal, o lo malo o lo malo o lo malo en Estados Unidos, y por lo que es no es algo que tenemos que abordar. Es el riesgo, pero la actividad representa en la discusión de la situación de la situación de la situación de la situación de la misma. La idea de que yo, como un humano, soy diferente a Catalina o Pedro o Cristina o alguien más es la lie que está pervasive throughout el mundo, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Portugal, en Ghana, en todo el mundo. Y así, necesitamos un movimiento de Black Lives Matter, un movimiento de Black Lives y un movimiento de Black Lives Matter en Latinoamérica, en India, en África. Necesitamos esto globalmente porque la enfermedad es, en realidad, universal. Y la cosa poderosa que el movimiento en los Estados Unidos ha hecho es que ha abierto la puerta para el flujo de esos movimientos en este momento. Bueno, eso me da pie para preguntar o transmitirte una pregunta que hace Laura Pérez de Chile. Hay muchas mujeres preguntando, haciéndote muchas preguntas. Y es, ¿cuál crees que es el siguiente paso en esta búsqueda de un mundo sin racismo? Acabas de decir que esto abrió una puerta. También has mencionado la responsabilidad de los líderes políticos. Pero, ¿cuál crees que sea el siguiente paso para imaginar y hacer posible ese mundo sin racismo del que hablas? Eso será para cada individuo humano decidir. Yo he sugerido que hay cuatro cosas que cada individuo puede hacer. Podemos reflexionar sobre las formas en las que hemos practicado o pensado en la lógica de racismo sin saberlo. Podemos acercarnos a las personas que sabemos, y todos conocemos a las personas que harboran estos views. Podemos acercarnos a las personas que sabemos que estamos practicando y expresando racistas, y podemos preguntarles si quieren tener una conversación sobre cambiar su perspectiva. Podemos reenforcer movimientos que están haciendo buen trabajo por donar dinero. Y podemos votar. Podemos exercer nuestro deseo para ver líderes que creen en la igualdad fundamental de humanos. Podemos exercer ese deseo por votar estas personas en el oficio. O, como el caso puede ser, fuera. Hay una pregunta también de Paola Concha, de Perú. Dice, en el mundo hay mucha discriminación no solo por raza, por religión, y sobre todo género. Ella plantea, quiere saber, ¿cómo podemos contribuir a que esa discriminación hacia la mujer pueda parar? To be honest, I think women tend to be doing the most work already. So, to ask how women can do more is the wrong starting point. Women have always been at the forefront of the fight against discrimination, against all forms of human beings, and will continue to be. But it's true that there are subtle ways in which women specifically can reinforce racist beliefs, sometimes without knowing. The way in which women can celebrate lighter skin or straighter hair. These are ways that women perpetuate negative beliefs about certain kinds of human beings. And I believe that it is women who must stop that kind of behavior. Daye, te quería preguntar particularmente, en el video hablas también de tres hechos que ha traído la COVID-19, y uno era, por supuesto, la reflexión acerca del racismo, esta sensación de derribar fronteras, y la intensificación del miedo. Y en ese sentido nos llega una pregunta de Úrsula Rodríguez de Perú, que habla, que se pregunta un poco por el contacto humano. Dice, en la vida prepandemia ya existía un aislamiento social importante, y como consecuencia de la pandemia se ha agudizado esta de forma muy crítica. Vivimos aislados y hacemos todo a distancia. ¿Cómo se puede revertir esa falta de contacto humano? Los efectos psicológicos del contacto humano reducido son todavía de ser completamente entendidos. Pero we can agree that it is deleterious, it is harmful to the human being to have such limited contact with others. That's for sure. And without wanting to ignore the very meaningful economic effects of this kind of isolation on women, in particular, and marginalized communities in general, I would argue that isolation demands going within. It requires that we look at ourselves. And if the only thing that we can say that has come of this isolation that is positive, I believe it is that. I believe it is the time to pause and to ask ourselves how we are living, how our countries are being run, how our leaders are running our affairs, and how we are treating other human beings. That is the only benefit I can see to what is undoubtedly a heartbreaking reduction of the human being. There are a series of questions, also in that sense of that reflection, of that spiritual revision of which I speak, that are asking about the role of art. Specifically, Nicolás Montoya, of Colombia, asks if you think that through art, in any way of their ways, can you create a collective consciousness of a world without racism? Without doubt, and it would be exciting to see governments pouring resources into artists as they seek to create connections in this moment. There is a specific question about literature, writer, photographer, although you just mentioned about art in general, we also ask from Peru, María Rodríguez, what importance does literature today in the midst of the circumstances that we are living in the current moment? Well, literature may well become our new airplane. When we can't travel, when we can't move, we can do what I've always done since I was a little girl, which is to explore the world, to encounter, to discover the world through books. I was reading again the other day, 100 years of solitude, and it's probably as close as I'll get to Colombia, to traveling to South America at the present moment. But it was a wonderful journey. Hay alguien que hace una pregunta, no tiene el nombre, pero aprovecho para preguntar yo entonces, ¿en qué otros aviones recomiendas subirnos durante la pandemia? ¿Qué tipo de libros podrías recomendar para que leamos en este contexto? Oh, so many, as many as you can get your hands on. But a few writers that I've discovered during my own lockdown include the writer José Eduardo Agualuza. I've just finished Javier Marías, who I absolutely love and just discovered now during the pandemic. There are so many authors that we can just go to the library or download the book on the phone and start that travel. I would recommend that everybody do that, more than watching Netflix. Están llegando más preguntas en vivo y muchos se están preguntando por la educación. Venimos hablando del arte. Jonathan Salinas, no veo exactamente de dónde es, plantea, el racismo se alimenta por las constantes ansias del ser humano de ser diferente, pero sin evidenciar que somos diferentes solo en lo superficial y subjetivo, somos iguales en lo fundamental. Entonces, dice, podemos definir mediante acciones concretas cómo erradicar el racismo mediante la motivación adecuada y ahí nos habla de la educación. ¿Cómo debería afrontar esta situación en el contexto educativo, en la nueva normalidad? Bueno, a world without racism begins with a world without race. When I was in school, when I was in primary school, I was taught that there is a difference between, I think I'm showing my age, but it was still black, yellow, white, and whatever other race was invented. And this was taught to me as a child. If we used education, the education of children, the primary education of children, to shift the language, to center the core humanity of people of all races, half the work would be done. This is a question of biology. This is a question of how we teach science, how we teach the fundamental science of being human to children. And I believe it must be radically and fundamentally changed. Okay. Hay otras preguntas también que hablan de educación que creo que quedaron, digamos, resueltas en esta intervención. Entonces, no las voy a repetir porque están llegando muchas preguntas en vivo. Pero hay una que nos hace desde Chile, Diego Iturriaga, que dice, ¿hasta qué punto cree Taye que es posible eliminar los sesgos racistas o de cualquier otro tipo considerando que la formación de la identidad personal se suele realizar en oposición a lo otro o a lo distinto, como nos han enseñado, digamos? Esa es la última pregunta que nos ha llegado desde Chile y es un poco como saber cuáles pueden ser como esas propuestas concretas, aunque hace un rato ella también habló de este tema, para eliminar esos sesgos racistas con los que hemos estado creciendo durante años. Bueno, hay tantos buenos trabajos que ha sido hecho por educadores, psicólogos, psicólogos en este campo, enfocando específicamente en cómo enseñar a los niños a reconocer y a interpretar la diferencia. Así que un niño puede ver que tengo piel más más que Catalina y puede reconocer que eso es una diferencia, pero es un sistema educacional que le dice a ese niño lo que esa diferencia significa. Si nos enseñamos a un niño que es mejor si tiene blonde hair o blue eyes o si es menos inteligente si tiene red hair y green eyes, nos enseñamos a un niño a interpretar la diferencia rather que simplemente observar la diferencia. Esto cuts across la imagen que se pone en children's books, la imagen que se pone en televisión, la representación de humanos que cuts across a culture. We have to look across the culture in formal education and visual education at what messages we are sending to children about how to understand difference. It's not a problem that they see difference. It's a problem that we've taught them to value it. Viviana de Argentina, Viviana Curtius. Voy a resumirla entonces porque has hablado ya del tema y es, ¿hablas de cómo está la lógica del racismo arraigado en las instituciones? Ya has hablado de educación, de cómo dar un paso más allá. ¿Qué crees que se puede hacer para erradicar estas estructuras en las instituciones? Again, there are wonderful professionals that have dedicated themselves to creating race-based training for institutions. And not just trainings around race, but trainings around bias, generally speaking. I think it is the obligation of the leaders of organizations, schools, governments, certainly universities, to make sure that the people who are working with children, that the people who are running public institutions in particular have undergone this kind of bias training. The possibility is there and has always been there. What is needed is the will. I say often about racism when people say, you're dreaming if you can think that one day we won't have this. Well, we probably thought it was insane to think that smoking would ever be illegal in restaurants in New York City. And yet, that's what happened. We grew up eating out of styrofoam and yet we decided that it was such a threat to the environment that we made that illegal as well. We've made things legal and illegal in the course of my lifetime because the will was there and that is what we need. Human beings can change, but it's necessary is that we decide that we must. Gracias. Bueno, Taye, muchísimas gracias por estas ideas, por estas propuestas de ser optimistas y de tratar de imaginar este mundo sin racismo y bueno, dejamos la conversación abierta para en otros momentos y que la gente siga también conectada con el Hey Festival que es justamente ese espacio de conversación. era el programa delijk y y y